¡Gracias! 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 A mí, que les habla Gonzalo Prieto, DJ Wig, desde mi hogar, y también, por supuesto, como invitada, ya que aprovecho de mandarle un saludo, porque me imagino que ha tenido un trabajo muy, pero muy arduo con sus equipos de forma tecnológica, con esto del teletrabajo, a nuestra compañera de labores y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera Femenino, Carla Ravera. Carlita, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Exactamente, hemos tenido harto trabajo, pero, nada, motivada siempre al 100%, sacando lo positivo de esta situación, así que hay que darle nada más. Adelante. Oye, Carlita, bueno, ya habíamos adelantado algunos temas a nivel general en la prueba que habíamos hecho el día lunes, pero ahora ya entramos de lleno con el equipo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este trabajo que han realizado a través de redes sociales, Instagram, Skype, con tus jugadoras? Porque, por lo que ya dijo la NFP, no va a haber campeonato femenino y también de las ramas juveniles hasta agosto. Exacto. Mira, eso nos entrenamos ayer, ya lo veníamos pensando y era algo que era lo probable que sucediera, pero nosotros estuvimos trabajando, bueno, estamos trabajando ya hace más de dos semanas con el entrenamiento vía online con las muchachas, planificando, adaptando todo lo que se venía trabajando. Porque estábamos avanzando súper bien en el tema del sistema de juego, modelo de juego, la cohesión que es muy importante del equipo, el camarín, pero hemos podido adaptar todas esas situaciones y hacerlo igual. O sea, nos juntamos igual en el horario de entrenamiento, así que las chicas continúan insertadas, motivadas con esto, a pesar de la noticia que tuvimos ayer. Así que ahí tenemos que ir trabajando también en continuar y haciendo nuevas formas para que las chicas tampoco se agoten mentalmente, o sea, también tengan un poquito ahí de la psicología que se necesita para pasar esta situación. Ya llevamos prácticamente un mes de cuarentena, pero ¿ustedes desde cuándo ya comenzaron con esto? ¿Empezaron de forma inmediata? ¿Dieron un tiempo de descanso? ¿O estuvieron planificando para llevar a cabo estos ejercicios? Claro, cuando comenzó todo, íbamos día a día, viendo qué sucedía con la contingencia, y hubo varias semanas que, por ejemplo, entrenamos menos. Por ejemplo, ya dos días, o un día a la semana, y luego entrenábamos solamente los sábados. Posterior a eso, fuimos observando que esto ya era más complicado, y de hecho decidimos antes que todos los equipos en suspender las actividades ya hace más de dos semanas, cuando fue la suspensión de los colegios, porque igual nosotros tenemos todas las categorías, las 15, las 17 y la ultra. Entonces ahí igual era una responsabilidad mayor en hacer o no un entrenamiento. El último entrenamiento, si no me equivoco, fue un día de semana, en la tarde, que ahí estuvimos solamente con la 2, 7 no entrenó y así fue Paulatín, hasta llegar a lo que estamos ahora, que es todo 100% online videos, charlas etc Oye, y en ese sentido ¿cómo es la rigurosidad que has tenido con tu dirigida? Porque me imagino que no solamente el aspecto físico ha ido trabajando, sino que también el tema psicológico, el tema de las comidas el tema del dormir también, porque estar mucho tiempo encerrado también influye en muchos ámbitos personales, psicológicos y sociales Claro Nosotros igual hemos tratado de abarcar aspectos que son muy importantes en el ámbito psicológico Bueno, como yo les comentaba en la prueba que hicimos el otro día, de hecho estamos con una coach que nos colabora una vez por semana y ella nos va planteando distintas aristas o temas para ir desarrollándonos con la chica en el equipo frustración, etcétera manejo de nuestras emociones entonces ahí hemos abarcando hemos ido abarcando esa situación del estrés de la jugadora por el tema del encierro y además siempre fomentando su alimentación y generándoles a ella la idea de hacer una rutina igualmente sabemos, bueno, estamos en casa pero igual levantarnos temprano no quedarnos dormidos tan tarde hacer otras cosas leer buscar también otras alternativas para matar el tiempo y que ellas no lleguen a ese estrés ¿cierto? porque igual ansían todas todas las jugadoras las futbolistas nosotros ansiamos estar en cancha entonces es un estrés permanente entonces ahí le estamos dando esas herramientas para que ellas puedan desenvolverse mucho mejor en el día a día y siguiendo con el objetivo a pesar que ya se nos sumaron ya sabemos que en agosto pero siempre con esa visión no perdiendo el foco oye, ¿cómo te han respondido la chiquilla en ese sentido? porque bueno, gentileza del cuadro de Unión La Calera tenemos algunas imágenes que vamos a ir mostrando a través de nuestro streaming y agradecemos por supuesto la sintonía que estamos teniendo en estos momentos y si quieren hacerles preguntas a Carla sobre el trabajo que está realizando el cuadro de Unión La Calera en sus categorías juveniles y también con el equipo titular que por lo que tengo entendido ustedes van a jugar en la primera división B en este año, ¿verdad? Exacto sí, la primera división B estamos nosotros Ya a lo que quería a lo que quería entrar en este sentido es que me imagino que igual tú tienes que tener un itinerario que vas variando porque no todas las chicas me imagino que responden de la misma forma sino que también obviamente está el tema de sus días de sus ciclos menstruales el tema anímico también el tema de las comidas hay un trabajo muy distinto que debe ser también muy desgastador para ti y tu staff No, claramente nosotros tratamos a través de hacer ver la parte general pero siempre lo específico está porque por ejemplo en esto de la tecnología hay muchas chicas que no tienen a lo mejor internet tan bueno entonces a veces no pueden seguir la clase en vivo pero se van adaptando hoy se van comunicando el tema de algunas jugadoras que siguen trabajando hay varias jugadoras de nosotras que continúan en su trabajo de estos son 5 si no me equivoco que trabajan en turnos entonces ahí también hay un tema pero ellas han ido haciendo todo a la medida de lo posible en distintos horarios pero lo bueno y que yo agradezco mucho de las chicas de las jugadoras es que se ven que están muy comprometidas están demasiado comprometidas y eso se siente se ve porque ellas preguntan llaman entonces eso recíprocamente pasa a nosotros como estados o cuerpo técnico te aleja porque finalmente hemos pasado o al principio nos pasaba que de repente no había como un poco real lo que yo siempre hablo y comentamos que claro nosotros como futbol femenino siempre queremos muchas cosas o estamos pidiendo que es obviamente lo justo pero en algunas ocasiones no nos comportamos como tal yo entiendo que cueste y todo pero si queremos ser profesionales tenemos que ser del minuto uno del minuto cero aunque no nos pagues ni un centavo efectivamente de un contrato cierto para yo recién comportarme como una profesional sino que yo ya intrínsecamente tengo que serlo siempre entonces eso también les tratamos a ellas de inculcar y creo que ahora a pesar de esta mala racha que hemos pasado en el ámbito de salud mundial yo he sentido ese compromiso y por el trabajo que se ha hecho durante estos tres años ya que llevamos con el equipo el mismo cuerpo técnico han variado varias jugadoras desde que se han ido a varios equipos en primera división hay varias niñas jugadoras que han estado en nuestro equipo entonces yo creo que eso te pone muy contento y vuelvo a decir le agradezco a todas las muchachas porque sé que no es fácil no es fácil pero depende de nosotras de más nadie de nosotras para que esto siga creciendo y que se crea realmente oye le vamos a pedir a nuestro DJ a DJ Fakir saludo a nuestro jefe que está a cargo de la puesta en escena que nos pueda mostrar algunas imágenes del trabajo que ha ido realizando durante estas últimas semanas el cuadro de Unión La Calera y quiero aprovechar de leer un posteo que tenemos en estos momentos de la entrenadora Paola Mendoza de INAF donde nosotros dos estudiamos tú en la parte técnica y yo en la parte comunicacional que genial verlos en vivo saludos amigos también saludamos al profesor Claudio Quintiliani que nos está sintonizando tenemos también a Polinda Glacinovich Lorena Pilar desde Villa Alemana un saludo a ella Manuel Jorquera a nuestro compañero Alexis González de la tercera división y Gonzalo Serrano que también están sintonizando en estos momentos y acá nos acaba de escribir Lorena Pilar buenísimo espacio mira acá tenemos una foto que es bastante bonita que es gentileza de nuestro auspiciador que son las jinetas de las capitanas de la sub 15 sub 17 y la rama mayor y ahí tenemos una foto en donde sale una chica que está con una polera colorina y también ahí tenemos cómo tú lo has ido trabajando con con las redes sociales particularmente Skype Whatsapp cómo has ido guiando y orientándote a la vez en cómo las chicas están realizando el ejercicio que ustedes le han ido pidiendo diariamente exacto bueno hemos trabajado con con esas plataformas como bien dices tú ahora también hemos incorporado Zoom ahí la estamos probando pero genial ahí la profe Pavo súper bien ha hecho una muy bueno ha hecho unos muy buenos entrenamientos ahí a veces también yo estoy presente y lo hacemos las dos al mismo tiempo pero nada así se ha trabajado mucho el ámbito de la resistencia de base ¿cierto? la resistencia aróbica muchos ejercicios preventivos el core que es importante trabajar fuerza ayer hicimos más localizado y así variando los ejercicios y la la puesta en escena para salir delante de esto aparte que tú señalabas que obviamente van a ser meses que van a estar stand-by también nosotros no sabemos qué va a pasar con el coronavirus porque todavía no encontramos la cura la forma de de cómo tratar este terrible mal que ha ido invadiendo a gran parte del mundo y lo otro es que también hay que trabajar un tema que es muy importante que es la motivación que tú has hablado que tu equipo está muy motivado que está muy insertado y que tiene hambre de lograr cosas pero ustedes ya venían con una pretemporada exhaustiva venían más de dos meses jugando nosotros habíamos hablado en el programa que habían partidos que habían tenido y que les ha ido bastante bien y me imagino que ya volviendo de todo esto recuperar la mecánica no va a ser sencillo pero se está trabajando psicológicamente para mentalizar aquello cómo has sopesado esto cómo has ido haciendo una síntesis con tu cuerpo técnico para poder sacar conclusiones cabe recalcar igual que estamos trabajando las tres categorías como yo le había dicho estamos con la sub 15 la sub 17 y la adulta en este caso la sub 17 también está llevando a cabo sus entrenamientos online cierto a través de Zoom distintas plataformas y no quiero olvidarme de mencionar al profesor que está a cargo de esta categoría que es el profesor Álvaro Rosa que ha estado haciendo más y sí los trabajos junto al profesor Sebastián pero nada yo también quiero agradecerles porque son gente y personas y profesionales que realmente se ponen la camiseta muy comprometidos y gracias a ellos también las muchachas tienen credibilidad frente a la persona que lo está dirigiendo y mucho respeto frente a eso y también ha pasado lo mismo que ha pasado con la adulta que ellas están comprometidas también motivadas asistiendo a sus entrenamientos online así que es importante decirlo que no solamente soy yo hay mucha gente que está detrás también la sub 15 que hay que mencionar quiero mencionar que la próxima semana ellas van a retomar sus actividades para ellas el campeonato iba a empezar mucho más tarde de lo que iba a empezar la otra categoría la última la sub 17 pero teníamos ya trabajando las teníamos a ellas habíamos hecho algunas pruebas el profesor Carlos Acuña que también está también terminando su estudio en INAF también tenía alta experiencia en Osorno en estos momentos ya pero ojalá que pueda volver y estar en las casas con las muchacas eso es destacar que a veces se nos puede ir de la idea y con respecto a tu pregunta de la motivación y el tema táctico va a ser muy difícil y complicado ir retomando esos aspectos pero ahí hay que hay que planificarlo muy bien yo creo que apenas podamos volver pensando idealmente que sea un mes antes de lo que está programado el campeonato pensemos que podamos volver a entrenar en cancha un mes antes podemos llegar a un buen comienzo de partido porque la idea es hacer más fútbol dedicarnos a cosas técnicas pero hacer más fútbol más fútbol seguramente lo más probable es que organicemos algún padrangular ahí lo vamos a estar informando porque necesitamos fútbol hemos perdido un momento completo entonces vamos a hacerlo de esta manera creo que va a ser la mejor manera de también volver a a lo que desean tanto que es el balón y volver el tema de la táctica etc y las posiciones que pueden ir variando en algún momento pero eso lo vamos a ir enfrentando así armando cuadrangular haciendo partidos 37 adultas que de hecho así terminamos el último el último sábado que tuvimos práctica hicimos un amistoso suficiente adulta que salió bastante bien muy intenso así que vamos a ir abordándolo si eso lo recuerdo porque lo habíamos comentado en uno de los capítulos de ataque directo fútbol femenino oye acá tenemos una pregunta que nos realiza el profesor Claudio Quintigliani a quien aprovecho de mandarle un saludo que está sintonizando la transmisión que pregunta cuáles son los criterios que utilizan ustedes para seleccionar jugadoras en el cuadro calerano mira los criterios hay que ser súper también coherente en esto nosotros somos un club que lleva poco tiempo o al menos nosotros como yo les comentaba tres años siendo un equipo prácticamente formador porque hay que ser sinceros nos llegan gente que a lo mejor tienen muchos físicos ¿no? ¿cierto? pero en la parte técnica a lo mejor hay mucha falencia entonces nosotros en el primer año tuvimos que equiparar mucho a nuestras jugadoras mucho, mucho, mucho segundo año ya teníamos ya mejor técnica de ellas había más más cohesión del mismo equipo y este tercer año y este tercer año nos han llegado piezas bastante buenas yo creo que es por lo mismo por el proceso que hemos llevado pero siempre a nosotros nos ha costado tal vez encontrar una jugadora que yo diga o que mis profesores digan no, está pero idónea que es la distinta diría yo exacto o sea una jugadora distinta como tú dices nos ha costado pero pero este año nos han llegado muy buenas jugadoras y el criterio claramente es que la chica ya tenga su técnica adquirida o sea no podemos ya en este tercer año nosotros estar formando a la jugadora con veintitantos años lamentablemente por todo sabido que en fin la futbolista la futbolista empieza mucho más tarde acá en Chile exactamente ya mucho su motricidad su coordinación tal vez es más complejo de de superar o de avanzar entonces nosotros no hemos también pedido y hemos más tomado más atención que que la jugadora que nos llegue y que nos han llegado varias ya tengan esos asuntos superados porque prácticamente en el primer año nosotros formamos a muchas jugadoras que continúan con nosotros gracias a Dios pero las formamos porque ellas jugaban por ejemplo muchas futbolito venían del becky fútbol y siempre quisieron tuvieron el sueño de estar jugando a nivel en FP pero ¿qué pasaba? no sé iba a la U o iba no sé a Palestino y no quedaba porque ya esos clubes tienen una historia detrás que es fantástica entonces están en el momento que nosotros estamos ahora donde no no querían ese tipo de jugadoras nosotros tomamos a esas jugadoras y fuimos trabajando de la base una base de cómo controlar un balón de cómo hacer un slalom etcétera o sea aplicando lo básico para llegar a lo elemental y después ya aplicarlo en cancha exacto fue un proceso pero arduo 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 de hecho no sé tengo un caso de Michelle Barraos que es una jugadora que ya tiene 32 años si no me equivoco ella partió al principio con nosotras y ella claro siempre fue deportista excelente un físico excepcional ella jugó fútbol siempre a Mateo a Mateo a Mateo y nosotros vimos el potencial que tenía esta persona esta jugadora Michelle y empezamos a trabajar con ella del ámbito psicológico del ámbito técnico y resulta que ahora en este momento es una lateral extraordinaria o sea de verdad y no es porque esté callando o sea es una persona que sube baja que puede centrar su físico es excepcional para cumplir todas esas tareas que se le encomenda o que encomenda en este caso la profe Paola que se la encomendó entonces de verdad cuando yo empecé a recordar y pensar en todas las jugadoras que han pasado acá se nos infla todo el precio porque en verdad es un trabajo muy fuerte y es real unir la calera esos dos últimos años fue un equipo formador despertó a muchas jugadoras que venían de una base por ejemplo sub-17 hablo de que estuvo sub-17 en Colo-Colo y estuvo un par de años sin jugar porque alguien por ahí le dijo que no servía pero ella llegó quiso retomar y llegó a nosotras entonces estuvo con nosotras dos años y logró subir su potencial lamentablemente tuvo unas lecciones el año pasado por ahí que no le permitieron a lo mejor jugar tanto en el equipo estuvo en los últimos partidos pero eso la llevó a estar ahora en la Universidad de Chile por ejemplo también con Camila Silva Priscila 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 que es la defensa titularísima Priscila el apellido bueno ella juega en audas y ella estuvo también con nosotras del principio excelente jugadora ahora está jugando en primera división entonces ahí tú te vas dando cuenta que nuestro equipo ha despertado y ha formado muchas jugadoras para los equipos grandes que ellos no lo hacen ellos no no forman a las jugadoras ellas las reciben ya listas y empiezan a trabajar en la área táctica cierto su sistema de juego etcétera pero la labor que hacen los otros equipos por ejemplo nosotros u otros equipos a lo mejor son más pequeños es la formación y es y es lo que se valora más tal vez pero nosotros queremos llegar a a tener y poder decidir ya esta jugadora quiero y que ellas también quieran estar quieran estar en un o en la calera que nosotros también tengamos nuestro como se dice nuestra idea de juego clara nuestra característica donde la jugadora no sabes que en vez de ir a la U yo quiero ir a un o en la calera quiero decidir jugar ahí y ahí me voy a ir a probar pero eso todo es parte de un proceso llevamos recién tres años imagínate palestino lleva más de once años la U de Chile Colo Colo mucho tiempo Morin once años para llegar al nivel que ellas tienen en estos momentos participar en libertadores etcétera oye vamos a pasar en estos momentos a nuestros auspiciadores y por supuesto vamos a continuar con esta conversación que estamos teniendo para ir conociendo el trabajo que ustedes han ido realizando tras esta terrible cuarentena que estamos viviendo que es debido al coronavirus queremos saludar primero que todo a nuestro auspiciador Niu Leprin que nos ha hecho productos muy pero muy bonitos como tazones también llaveros y ahí como podemos apreciar relojes ahí tenemos un reloj de Unión La Calera que le hizo a Carla cuando estuvo de cumpleaños cuando comenzamos este primer capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino también cuando le hizo regalitos a Gisea Marisela que estaban de cumpleaños la semana siguiente a Denise que le hizo llaveros visítenlos en su Instagram arroba Niu Leprin y si ustedes quieren hacerse productos y esto no solamente para personas particulares sino que también para clubes de tercera división radio emisoras empresas teiquera puede decir que sintonizó Ataque Directo y tendrán un 20% de descuento para todos sus productos así que agradecemos a Niu Leprin y pronto vamos a tener una muy pero muy buena noticia por un proyecto que estamos realizando en conjunto en donde quien les habla Mauricio Lara que es el conductor de Ataque Directo Tercera División y tu misma Carlita vamos a estar participando así que ahí vamos a estar entregando mayor detalle al respecto también queremos saludar a otro auspiciador que desde que comenzamos este periplo que es Ataque Directo Femenino ha estado muy pero muy activo con nosotros que es Estilista Turco Estilista Turco que ellos son de Iquique que hacen unos cortes de cabellos y también unos looks para las féminas muy pero muy bonito muy llamativo y ahí hay unas fotos con un trabajo excepcional obviamente habíamos quedado de acuerdo que en marzo iba a salir una manita de gato a las chicas pero ya sabemos la situación que nos pasó pero ya retomando toda la normalidad ahí esperamos tener a la gente de Estilista Turco acá en Santiago para que puedan atendernos como ser homeres en chiquillas visitelos en arroba eduardo guión bajo cuafor k de kilo u a f o r para que lo puedan encontrar a través de Instagram y ahí pueden ver los tremendos trabajos que ha ido realizando nuestro gran amigo Balin así que un saludo para ellos ellos tienen su su sede en Iquique ya tienen la sucursal en Santa Cruz se van a instalar en Santiago pero por lo que ya sabemos no pudieron realizarlo pero esperemos que prontamente ya puedan estar acá en la región metropolitana también queremos saludar a nuestros amigos de indumentarias deportivas Corur quienes realizan un tremendo trabajo en lo que es la vestimenta de equipos de fútbol ya tenemos confirmado y lo conversamos con William a quien aprovecho de mandarle un gran saludo que van a vestir sí o sí en esta temporada al cuadro de Unión La Calera que eso lo habíamos dicho en uno de nuestros capítulos pero con toda esta situación se vienen cambios significativos porque no había no habían debutado ustedes ¿no habían debutado todavía en el torneo? no no alcanzamos a debutar perfecto eso también lo queríamos comentar porque ya vamos a estar mostrando la vestimenta del cuadro de Unión La Calera en donde va a estar figurando los logos de Ataque Directo y por qué no decirlo nuestra casa radial Tuzona X también va a estar ahí en la camiseta de Unión La Calera lo cual ahí nuestro DJ está festejando con bombos y platillos no con el bombo de Unión La Calera que estamos viendo pero lo está acelerando así que de todo corazón agradecemos a William pero no solamente en el fútbol femenino se la está jugando sino que también en la tercera división así que todos aquellos que quieran saber más detalles al respecto escriban a su Instagram arroba deportes para que se puedan interiorizar con más detalle también queremos aprovechar de saludar a nuestros amigos de Aqua Antu la mejor agua purificada de todo Chile saludamos a Bastián que también dijo que iba a seguir con nosotros no iba a seguir apoyando en este periplo que es Ataque Directo y también pueden visitarlo en su Instagram arroba aqua.antu y también tengo que notificar que auspicia algunos clubes como es el caso de Las Águilas de Santiago que está a cargo de nuestra compañera de labores de Denis Pérez y por supuesto ustedes también Carlita tengo entendido que los está apoyando con sus productos para que las chicas se puedan refrescar tras los entrenamientos y los partidos exacto sí buena buena así que les vuelvo les vuelvo a reiterar pueden visitarlos en su Instagram arroba aqua.antu para que puedan tener mayor información al respecto y finalmente queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafeteros los mejores productos en café chocolates también máquinas para poder preparar tu propio café lo puedes buscar en www.bazarcafetero.com y en su Instagram arroba bazar.cafetero ahí estaban subiendo en su Instagram nuestros amigos de Bazar Cafeteros unos chocolates que tienen un 75% de cacao y el otro tenía un 82% o sea imagínense el sabor para que aquellos que son amantes del chocolate como de ser desquisitos y también dar técnicas porque ustedes comprenderán que cuando se hace café con cacao quedan residuos y ahí estaban explicando ellos que con los residuos no necesariamente lo puedes botar para la basura puede servir para mejorar la piel para cuidar los pies también para trabajar lo que es la garganta si tú te encuentras congestionado así que no desaproveches en esas instancias porque no solamente para beber café o comer chocolate entrega productos a nuestros amigos de Bazar Cafeteros sino que también herramientas útiles para poder cuidar tu salud y también disfrutar sanamente un delicioso café reitero arroba basar.cafetero en su instagram y si quieren comprar sus productos visítelos en su página web www.basarcafetero.com ya retomamos obviamente esta entrevista que le estamos realizando a nuestra compañera de labores queremos por supuesto agradecer la alta sintonía que estamos teniendo en estos momentos lo cual nos pone muy pero muy contentos porque vamos a retomar paulatinamente lo que es el fútbol femenino quiero aprovechar de saludar a María Jesús Espinoza a Cristian Enríquez también a a Gabriela Soca que nos está sintonizando Alexandra Burgos Carolina Duarte Silvana Rubio que están ahí sintonizando y lo que te quería consultar ya que estábamos hablando del trabajo motivacional el trabajo táctico el trabajo en cancha lo que quería preguntarte tú dijiste un tema que me dejó pensando es que ustedes todavía sientes tú que no tienen una jugadora por así decirlo distinta que esta pero me imagino que siempre un equipo tiene una jugadora aplicada ¿cuál es para ustedes la jugadora que en ese caso a cabalidad con los ejercicios y todas las tácticas que han ido trabajando durante estas tres semanas? bueno mira tenemos muy buenas jugadoras estamos ya nivelándolo como ya te comentaba si me haces esta pregunta es una pregunta difícil pero la que a lo mejor cumple cumple estas condiciones de cumplir los ejercicios de también mejorar en el ámbito táctico podría nombrar a una incorporación de Santiago Morny que es Sofía Pabez que ella ya venía Sofía Pabez venía de algunas temporadas en Morny que se fue adaptando muy bien al equipo ella tiene una característica que claro es muy exigente con ella misma siempre quiere hacer los trabajos muy bien y se destaca por eso también otra jugadora que viene del principio que su talento es es muy excepcional tal vez a lo mejor falta un poquito mejorar su físico pero lo ha ido haciendo porque llegó a lo mejor por una forma física no muy ideal pero siempre vimos el talento en ella que es Muriel Rodríguez que la quiero visitar y le mando un saludito cariñoso Muriel Rodríguez ella viene de de Audas ella estuvo un tiempo jugando en la sub-17 de Audas estuvo jugando también en la U de Chile un tiempo y ella tenía mucho talento y también debemos destacar la personalidad el ímpetu que le pone también en cada entrenamiento la garra a Camila Vargas ya perfecto Camila Vargas que es la capitana en este momento del equipo adulto ella partió tarde digámoslo así tal vez jugar a este nivel y también se fue se fue nivelando su su tarea en el campo de juego ella ahora se desempeña como volante como central de contención digámoslo así y ha mejorado mucho pero ella en su ser completa es garra es pasión entonces eso lo transmiten muchos equipos y la quieren bastante creo que con ellas tres me quedaría en este momento pero sería te puedo honrar a muchas más pero respondiendo a tu pregunta para tal vez no alargarme tanto elegiríamos a esas tres personas Sofía Lavrie y Camila Vargas por distintas características pero hay muchas otras que están mejorando y están destacando bien en el equipo oye esto no lo puedo evitar preguntar ¿cómo ha ido trabajando la chelita su recuperación? chelita mira súper bien de hecho el último entrenamiento que tuvimos en cancha que hicimos el amistoso con la 767 jugó extraordinario o sea se barrió como tres veces porque la característica de la chelita era su juego muy intenso muy de roce no había miedo en su juego y aparte ella es muy rica técnicamente entonces ella se barría luchaba 100% todos los balones y ese partido estuvo muy muy intenso para ella lo disfrutó a Concho porque ya llevaba más de un año sin poder jugar pero bien anduvo bien dentro de todo lo que se pudo observar porque no jugó todo el tiempo creo que jugó el último tiempo que fueron 15-20 minutos en cancha pero ella de a poco va manejando también su ansiedad y ya ¿cuánto tiempo tuvo sin jugar? destacar el tema de la chelita en este caso que Sara Casanova que ha sido su kinesióloga de hecho ella estuvo con nosotros en los últimos dos años la kinesióloga que ha hecho un trabajo extraordinario que ha ayudado a que Chela pueda estar ya en cancha mejorando cada aspecto o sea Sarita ha hecho un muy buen trabajo con Chela que hay que también nombrarlo y destacar buenísimo oye a todo esto quiero señalar lo siguiente que estamos hablando de la chelita nosotros íbamos a hacer la rifa justo cuando ya comenzó esta cuarentena progresiva después que se transformó en total en algunas comunas y que ya ha ido desafortunadamente aumentando considerablemente el número de contagiados íbamos a hacer la rifa el día lunes pero desafortunadamente como les comentaba de antemano no lo pudimos realizar pero ya apenas volvamos a la radio la vamos a hacer eso lo quería dejar públicamente estipulado porque ya por parte de New Lebris nos llegaron los premios Curl también se iba a colocar con algunas cosas y la idea que obviamente la queremos hacer a lo grande solo quería notificar de antemano por aquellas personas que me estaban consultando por la rifa la vamos a hacer sí o sí pero apenas esto se acabe primer programa de ataque directo femenino va a ser la rifa para la chelita así que eso quería señalar y lo otro que no te puedo dejar de preguntar que igual es un tema bastante delicado ¿qué te ha parecido el manejo comunicacional de parte de algunos medios con el tema del fútbol femenino porque desafortunadamente en los medios masivos no se ha dicho nada más que el tema que Cristian Endres la Carla ah no me recuerdo la vida en este momento la chica esta que también la Carla Guerrero gracias ahí está la Carla Guerrero también que estaban por el Mundial de Francia han ido mostrando algunos videos pero no se ha ido hablando como si se ha hecho en otros equipos incluidos de la primera B en el ámbito masculino no se ha ido hablando de los trabajos que ustedes realizan también de las condiciones que están viviendo ahora porque no solamente en el aspecto físico les ha ido jugando en contra sino que también en el aspecto económico me imagino que también han tenido que solventar muchas cosas porque obviamente ustedes dependen de la gente que va a los estadios el tema de los contactos los amistosos los auspicios y es un trabajo que igual ustedes hacen de forma muy pero muy cómo decirlo para que no suene feo muy amateur pero con un corazón y con una garra que yo se las admiro no solamente a ustedes sino que también a muchos equipos femeninos que si bien tienen el nombre de clubes profesionales se la han tenido que arreglar prácticamente solas Exacto mira me parece lamentable o sea siempre yo comentaba está bien Tiana Hélder en nuestro a lo mejor nuestro gran ejemplo ¿cierto? Carlita Guerrero y muchas más de la selección pero creo que que ellos mismos los periodistas o periodistas deportivos caen en los pacilismos y finalmente no es una sección de deporte sino más bien en la sección del fútbol masculino que Alexi que Vidal que bla que bla que bla entonces a mi punto de vista es lamentable o sea y yo no sé qué esperan la verdad para equiparar esto puedo destacar sí tal vez en el CDF hay algunos espacios que he visto también que está una jugadora y se me fue el nombre en este momento que volvió a Australia y ella está conversando de eso pero en el CDF o sea un canal que no todo el mundo tiene no es televisión abierta conversando algo de esas situaciones pero yo creo que hay que llamar la atención a esos medios de comunicación la verdad porque como tú dices o sea nosotros trabajamos con nada con nada trabajamos con corazón con garra con la pasión con el verdadero significado que fue en un comienzo jugar fútbol o sea en el año 60 los jugadores que jugaron en el mundial estaban en peor situaciones o quizás en la misma situación que las mujeres ahora entonces ellos también tenían que trabajar y entrenar y participaron en un mundial resulta ir claro alguien vio tuvo visión o llenó estos negocios y resulta que eso pasa ahora con las mujeres pero no no quiero yo esperar o que pasen 30 años no quiero pensar eso que pasen 30 años o 40 años para lograr lo que tienen los varones hoy creo que ya es tiempo de verdad creer y que la gente que tiene el poder adquisitivo crea y que se las juegue los dueños de los clubes siempre lo comentamos que realmente den el espacio y que saquen estereotipos y que no piensen tonteras o sea está bien mucha gente sigue equipos o es presidente de equipos o es gente adulta pueden tener pensamientos diferentes o más cerrados pero creo que en el super femenino lo que importa es que la jugadora haga deporte o sea que vea yo a mi hija o mi hijo viendo a un a un referente femenino o masculino ¿Sabes por qué te lo comento? ¿Sabes por qué te comento esto? porque recientemente había leído un artículo en donde a los jugadores de palestinos de la rama masculina le habían brindado vacaciones hay algunos jugadores que la parte masculina llámese Colo Colo Católica Iquique Universidad de Chile entre otros estaban viendo otros temas que son la parte salarial obviamente ellos son profesionales tienen contratos tienen esa facilidad que ustedes desafortunadamente aún no las tienen pero no solamente ustedes sino que también otros equipos femeninos también han ido trabajando constantemente lo han ido mostrando en sus redes sociales han ido haciendo ejercicios trabajos a través de redes sociales a través de Skype a través de Whatsapp para mantener obviamente el físico pero desafortunadamente no está la parte colectiva trabajándose todavía que eso obviamente les va a traer consecuencias a muchos equipos que ya lo estaban trabajando en sus respectivas pretemporadas como habíamos comenzado de antemano pero el tema Carla yo creo que pasa por lo siguiente yo creo que es muy importante la labor que están realizando ustedes en este momento de mantener ciegamente un hábito de trabajo en la parte física me imagino que obviamente trabajan con valor le piden a las chiquillas hacer ciertas actividades con él pero me imagino que ustedes tienen que trabajar algo que es la mentalidad y la mentalidad en estos momentos para una futbolista es muy pero muy importante porque como habíamos dicho el encierro es un factor muy preponderante para el estrés el aburrimiento y el desgano me imagino que igual es un trabajo muy fuerte porque digámoslo ustedes las mujeres tienen cambios cíclicos en la parte menstrual que obviamente condicionan en algún aspecto y ya lo habíamos comentado nosotros como programa que lo tienen que trabajar que lo tienen que analizar y ahora como yo recuerdo cuando hablamos de ese tema ustedes habían dicho que eso se contagia entre comillas ahora como lo manejan en ese sentido porque obviamente están separadas las chicas obviamente están en sus hogares y es un tema ¿por qué? ¿por qué te lo comento? porque en la internet he conversado con algunos dirigentes que me han dicho es complicado es complicado es complicado y creo que para ustedes también es algo que tienen que manejar para poder llevar a cabo los planes y los objetivos que tienen en mente es complejo es complejo mira igual nosotros tratamos de igual llevar como una una base de hecho lo vamos a hacer de nuevo y preguntando y preguntando en qué ciclo va etcétera para ir sabiendo igual cómo cumple o cómo cómo se dispone en ciertos días ¿cierto? pero ahora igual es más difícil como testearlo pero bueno uno es mujer y se da cuenta igual claro pero no ahí de a poquito lo vamos sobrellevando y finalmente a veces vamos hay que darle para adelante nomás es parte de y con respecto a lo que tú comentabas de los varones el tema de su sueldo obviamente es complicado para todos hay muchos trabajadores que han sido despedidos de su cercana exactamente muy cercano a nuestro equipo bueno ha quedado sin trabajo un profesor de nuestro staff imagínate nosotros igual antes de pasar a todo esto habíamos tenido conversaciones con el gerente de Calera con Tomás Roca y hemos tenido también la promesa de la ayuda de la ayuda ¿cierto? en cierta cantidad de dinero que tendría que llegar ahora con esto obviamente todo se va pateando en el tiempo como se dice pero yo creo que ahora los jugadores tienen que no sé poner el hombro nomás el peso a las balas y salir adelante pero acá tengo jugadoras que pasan eso todo el tiempo muchas niñas a veces no tienen que comer no para entrenar entonces creo que ellos a lo mejor si pensamos en la empatía van a tener mucha empatía con todas las jugadoras femeninas que la mayoría recibe suelto ninguna de las chiquillas está con diagnosticada ¿verdad? con coronavirus gracias a ninguna hay que bueno a agradecer a Camila Vargas que ella también está haciendo el tema de la encuesta prácticamente semana a semana estamos haciendo la encuesta cómo se encuentra cómo está la familia entonces estamos haciendo el seguimiento de la salud de las mujeres ¿por qué te lo pregunto? porque ya estamos en otoño si bien hace calor en la región metropolitana Santiago tiene muchas diferencias climatológicas porque es una cuenca eso estamos muy pero muy claro al respecto pero ya a finales de abril principios de mayo el clima va a cambiar radicalmente y eso también es un tema que me imagino que lo deben ir analizando para los futuros trabajos exacto gracias a Dios como te digo están todas saludables una que otra ha tenido algún resfrío alguna alergia pero nada más de preocupación gracias a Dios y siempre y en cada entrenamiento volvemos a reiterar que no salgan no se expongan si no lo necesitan varias de nuestras jugadoras también están en la universidad entonces están con sus clases online y ellas han sido bastante responsables así que esperemos que siga así que nadie se enferme con ese bicho pero nada si llega a pasar nomás cuidarnos y nada tener pensamiento positivo para afrontar lo que sea estuve mirando en un momento y en verdad quedé así flop no me gusta verlo tanto ahora porque siempre han sido malas noticias vi el tema de Ecuador me pareció tremendo entonces por eso te lo consulto es mejor prevenir antes de curar sobre todo si ustedes están trabajando en el aspecto físico exacto nosotros cada vez cada vez vamos recordando y que tomen las precauciones todos tienen que comprar vaya con guantes regrese se cambia la ropa hemos mandado todo eso hasta esas cosas ustedes tienen que indagar si o si ¿cómo? hasta esas cosas tienen que indagar si o si con las chiquillas por ejemplo si van a comprar que usen los guantes que usen las mascarillas que se laven las manos que hagan caso con respecto a los cuidados exacto recalcándolo para evitar eso no queremos a ninguna chica que se contagie no 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 puede tenemos que estar es la idea es la idea y no solamente hablar de fútbol que estamos haciendo ahora como están trabajando sino que también educar a los chicos y a las chicas que nos están sintonizando y que practican este deporte sea de forma amateur sea de forma profesional que tomen los resguardos que se cuiden porque es una enfermedad terrible el coronavirus y obviamente nosotros como radio aprovechando esta instancia queremos unirnos por supuesto y mandarle un saludo a Johnny Herrera porque desafortunadamente ya se corroboró que debido al coronavirus falleció su madre así que eso no se lo deseamos a nadie me imagino la situación por la cual debe estar pasando y hay un tema al respecto que cuando una persona muere por coronavirus el tema del sepelo es muy complejo porque te puedes contagiar de esa enfermedad así que por eso también es bueno que ustedes también en ese sentido y no solamente ustedes sino que también los diversos clubes femeninos orienten a sus chicas para poder trabajar este tema cuidarse tomar los resguardos porque como hemos comentado no está la cura no están los tratamientos si la única forma de hacer caso es no salir es quedarse en la casa porque porque te lo digo porque me imagino que en algunas de ellas debe estar la motivación o yo quiero correr a la calle hacer los ejercicios que me dice la profe porque en mi casa no me siento cómoda yo creo que hay que tener harta pero harta paciencia en ese sentido y ahí obviamente cranearse para buscar los espacios exacto igualmente tus palabras también lo vi cuando vi el noticiero un momento y nadie quiere tener esa noticia imagínate no poder despedir un ser partido es algo no sé no creo que nunca jamás va a poder resumir de dar y todas en general todas no sé que a veces claro por ser a lo mejor más infantiles o ver ah no si no me va a pasar o creerse fuerte pero no salgan no salir y por lo menos nosotros adaptamos todos los ejercicios que se han hecho se adaptan a un espacio pequeño tres metros cuatro metros que es un bar de una mitad entonces evitar lo más posible que ellas salgan y que pongan porque estar así como tuvo Johnny Herrera lamentablemente a nadie uno se lo va a dar y eso nunca se va a olvidar entonces no nos podemos pasar la verdad efectivamente oye tenemos un par de preguntas que han realizado algunos de nuestros auditorios a través del Facebook Live Streaming de Tu Zona X partamos con el profesor Claudio Quintiliani nuevamente que te pregunta lo siguiente y cuento muy buena la pregunta ¿quién es el duro en el cuerpo técnico? ¿el PF? ¿la coordinadora? ¿o el entrenador? yo creo que en estos momentos el duro 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 es la DT es la DT ¿y tú cómo te describes en ese caso? ¿yo? sí yo estoy ahí como en media o sea tú tienes que ser mediadora en ese caso claro claro pero cuando estuve entrenando era como la más suave a lo mejor comprensiva siempre exigente o era como que tenía esa característica y la profe Pau ella es totalmente dura fuerte pero en cancha en cancha exigente pero ella dentro de todo tiene esa característica también que da mucha confianza a sus dirigidas entonces ahí también lo puede equilibrar pero claramente ella es la fuerte sí y en la 17 Álvaro Rosa también en Aida 3 también en El Fuego o sea hay mano dura en ese caso con el cuadro Daniel La Galera exacto sí bastante mano dura no pero está bien hoy acá tenemos otra pregunta de nuestros amigos de la cancha página saludo a mi compadre Beto que está sintonizando en este momento el programa y que hace una pregunta porque él también es entrenador que me parece bastante interesante qué metodología es la adecuada para trabajar en esta situación que estamos viviendo microciclo o periodización mira los microciclos estamos trabajando semana a semana viendo lo que las muchachas van necesitando claramente se va adaptando se va trabajando la resistencia intermitente que es lo que más se trabaja en el fútbol en este caso y no dejamos de lado el ámbito funcional y el core pero yo creo que lo mejor que se puede realizar es el microciclo en este caso oye yo sé que tú eres coordinadora obviamente del cuadro de Unión de la Galera has tenido el contacto con algunos equipos para ya organizar amistosos algunos micropartidos cuando ya esta situación se regularice mira aún no concretamos nada aún nada pero yo estuve previo a que pasara todo esto estuvimos hablando con San Luis porque queríamos hacer un evento presentando a todas nuestras jugadoras que iba a ser el 28 de marzo queríamos hacer ese evento con el amistoso San Luis yo creo que volveríamos a ver esa opción viendo lo que es el clásico y todo pero ahí tendríamos que conversar que también tenemos harta comunicación con con el equipo de Cobresal que tuvimos los últimos amistosos autos italianos que nos hemos enfrentado algunas veces pero ahí tenemos que ir viendo la verdad quedamos ahí yo creo que lo más cercano que tendríamos ahora es ver y programar el partido amistoso que teníamos con San Luis que iba a ser el 28 claro ahora obviamente yo creo que ustedes tienen claro que se jugaría solamente una rueda porque el campeonato comenzaría en agosto y se tienen que cumplir con compromisos y lo otro también es que acá en Chile se va a jugar la Copa Libertadores Femenina que se llevaría a cabo en octubre pero como te digo esperemos que suceda con el coronavirus que esto se solucione que se encuentren las curas los tratamientos respectivos para que retomemos el fútbol femenino porque Chile iba creciendo iba creciendo no solamente en el ámbito a nivel de selección sino que también en el ámbito futbolístico ya habían algunos clubes que estaban teniendo contratadas a sus jugadoras otros que iban haciendo eventos amistosos promocionándose las redes sociales haciendo transmisiones también en este mismo tipo de medios cosas que a nosotros también nos pone contentos porque la idea es que sumemos no restemos así que creo que íbamos por buen camino desafortunadamente pasó lo que pasó pero la idea es que sigamos informando educando a la gente que nos sintoniza a través de tu zona X con respecto al fútbol femenino porque nosotros vamos a dar cabida a los clubes queremos seguir haciendo entrevistas a otras entidades que están pasando esta instancia así que profe Quintiriani en la interna hablamos después pero si tenemos que consignar Carlita que ustedes igual están haciendo un trabajo ardo lo han ido promocionando en sus redes sociales y sigan así sigan así y obviamente buscar herramientas para seguir adecuándolas a sus chicas en este periodo que es bastante complejo que es la cuarentena y nosotras vamos a seguir adelante vamos a superar esto tenemos hartas ganas ya de volver que pase luego estos meses pero no estamos estamos con mente positiva y sabemos que todos los otros clubes están igual así que por mi parte también le mando un cariño mucho saludo a los demás equipos que también están haciendo sus clases online y a todas las jugadoras de verdad que es admirable lo que ellas hacen por cero peso así que ojalá que eso exactamente exactamente eso hay que sacarse el sombrero y lo encuentro muy pero muy valorable y también esa añoranza romántica del futbolista de antaño que hacía todo esto por la camiseta como ustedes lo están realizando y que llevan ya tres años trabajando de forma ininterrumpida oye esto no puedo evitar de preguntarlo porque ya conocimos a Carla Rabera coordinadora una Carla Rabera que trabaja con Unión La Calera pero ahora vamos con Carla Rabera comunicadora Carla Rabera que trabaja en ataque directo ¿qué significa para ti tu zona X y qué relación lo haces con tu escuadra porque nosotros vamos a ser obviamente auspiciadores de ustedes y a nosotros nos llena de orgullo porque somos el primer medio que auspicia a un club femenino profesional mira de verdad yo me siento honrada por esta oportunidad yo creo que el destino hizo esto yo creo que también habla del trabajo que venimos haciendo y que esto llegó en el momento preciso yo voy a estar siempre agradecida a lo mejor estando acá en otro equipo o ya tal vez en otro país siempre lo voy a agradecer para mí algo muy importante y de verdad los admiro también a ustedes como tu zona X porque ya sabemos no cualquiera hace estos espacios son espacios importantísimos para el fútbol femenino o el deporte en general porque hablamos recién que la televisión se nos habla de fútbol de Vidal de Alexis y en verdad nos abarca todo lo que realmente es entonces de mi forma de ver estoy absolutamente agradecida y yo dentro de lo que puedo hacer con las chicas siempre les voy nombrando chicas visítenlo conozcan para que también sepan que esto tiene mucho trabajo detrás o sea no es llegar y ponernos acá y hablar es tiempo que se da son son instrumentos que se necesitan entonces eso es muy valorable y nada me encanta aparte de la oportunidad que se me dio en esto en la comunicación es algo muy bonito y que tal vez en algún momento me decida quizás a perfeccionarme porque yo en mi vida he hecho gracias a Dios hartas cosas me han dado la oportunidad y siento que cada cosa la he podido aprovechar y aprender de cada momento o sea no soy una persona que se niega o que se niega a distintas situaciones por mi parte es algo genial personalmente si eso eso me consta y no me quepa duda vamos a pasar nuevamente a saludar nuestros auspiciadores que hacen posible que ustedes puedan sintonizar este programa a través de la señal de tu zona X partiendo con nuestros amigos de Nuble Print visítelos en su Instagram arroba Nuble Print y también ahí pueden informarse de todos los trabajos que ha hecho nuestro amigo Eduardo Asensio ya sean llaveros tazones chapitas también relojes como ustedes pueden observar el que tiene Carla en estos momentos de Unión La Calera que se lo hizo para su cumpleaños también a Marisela le hizo uno a Giselle porque estaban de cumpleaños y quiero señalar que le debemos a Denise su regalo porque también le habían hecho uno de cumpleaños ella está de cumpleaños el día 16 de abril y le hicieron un reloj de Colo Colo porque ella siendo venezolana es hincha del cuadro que dirige la ecuatoriana Vanessa Arauz así que agradecemos a Nuble Print y pronto vamos a tener noticias con ellos de un proyecto que tenemos en mente y les reitero que si ustedes mencionan Ataque Directo si son una pyme una empresa o algún curso de colegio o club deportivo de carácter amateur profesional quieren hacerse todos estos productos que estamos comentando y dicen que ustedes vienen de parte de Ataque Directo tendrán un 20% de descuento en sus productos así que este es el momento por la situación que estamos viviendo que apoyemos a los medios independientes y también a los emprendedores aquellos que hacen cosas para que sigan mejorando y sacando nuevos productos es la instancia de ayudarlos para que puedan seguir adelante también queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco visítenlos en su Instagram arroba eduardo punto guafor en donde ustedes pueden apreciar los diversos cortes y también tipos de estilismo que han aplicado en algunas chicas ellos se encuentran en Iquique también tienen una sede recientemente inaugurados en Santa Cruz y próximamente ya solucionándose toda esta situación se van a instalar en Santiago y nos vamos a poner al día con las chicas así que pronto vamos a tener noticias también con nuestros amigos de Estilista Turco visítelos nuevamente en arroba eduardo punto guafor vamos también a saludar a nuestros amigos de Indumentarias Corur Indumentarias Deportivas también queremos mandarle un saludo a William y a su gente ellos colocaron un anuncio a través de sus redes sociales que todo el staff que hace la ropa deportiva están en sus casas están haciendo caso a la a la prescripción que entregó el gobierno pero ellos ya solucionando esta situación van a poder retomar su trabajo y por supuesto todos los compromisos que tienen no solamente con ustedes como entidad sino que también con nosotros mismos y también con otros clubes así que visítenlos en arroba deportescorus también ahí pueden preguntar por el tremendo trabajo que hacen y apoyamos por supuesto a esta tremenda iniciativa de Indumentarias Deportivas también queremos saludar a nuestros amigos de Aqua Antu saludar a Bastián que también hace posible que llegue productos muy pero muy apetecibles para nosotros lo que es el agua purificada ya que a muchos me incluyo nos gusta el agua purificada más sana de hecho visítelos en arroba aqua.antu y ahí también pueden saber que está apoyando al fútbol femenino no solamente Unión La Calera también al cuadro de Águilas de Santiago donde está nuestra compañera de labores Denis Pérez y finalmente nuestros amigos de Bazar Cafetero visítelos en instagram arroba bazar.cafetero y también en su página web ya que es una tienda online él le hace un delivery donde pueden obtener sus diversos productos ya sea café chocolate herramientas para poder confeccionar tu propio café y también te enseña a cómo utilizar el café de forma orgánica www.bazarcafetero.com en su página web ahí pueden encontrar el whatsapp para que se puedan contactar con Luis que es el dueño de Bazar Cafetero y también a través de su instagram arroba bazar.cafetero carlita ya hemos ido hablando con mayor detalle con respecto a Unión La Calera pero no puedo evitar consultar lo siguiente ¿cuáles son las redes sociales del cuadro de Unión La Calera para que puedan seguir no solamente lo que han ido realizando este último tiempo sino que los trabajos que están haciendo con sus jugadoras bueno estamos en instagram y en facebook en instagram nos llamamos Unión La Calera FEM ANFP y ahí todos los días vamos subiendo historias vamos mostrando un poquito lo que lo que entendamos día a día publicaciones saludamos a nuestras jugadoras hoy día estuvo de cumpleaños Elizabeth Manzano no sé si lo vieron en el posteo sí sí lo vio añitos recién y ahí vamos conversando dando preguntitas y en el facebook también ahí también vamos postiendo las noticias que van ocurriendo en el equipo así que para que nos sigan buenísimo algún mensaje que tú quieras brindarle a tus jugadores y también a los amantes del fútbol femenino el mensaje sería paciencia muchachos paciencia ya vamos a ver digamos las recomendaciones que le den perfecto que le dan un buen listo que aprovechen un sal y ánimo nomás que vamos a salir adelante de esto a todas perfecto hoy tenemos un posteo acá en nuestro streaming www.facebook.com slash tu zona x nos escribe Cristian Enríquez ahí le manda saludos a un amigo de él para que sintonice el programa acá te manda saludos buena chora seca te escribe Gabriela Socar maravilloso programa saludos y también queremos aprovechar de saludar a otros auditores que están sintonizando el programa que también hayan puesto me gusta a nuestra transmisión tenemos a Gisela Acuña tenemos también a Alexandra Burgos Camila Campos que está sintonizando Rosita Ramos también queremos saludar a Silvana Rubio a Karen Fres a Cristian Enríquez nuevamente y Jorge Valenzuela así que a todos ellos les queremos mandar un tremendo saludo y nos escribe también Polinda Glasinovich que nos manda el siguiente saludo que dice lo siguiente acá se me perdió lo vamos a buscar saludos goza hacía falta el programita no pero yo soy arroz graneado acá aquí está la Carla está Marisela está también la de Niki que se van a ir sumando las futuras transmisiones y pronto ya vamos a estar informando sobre la tercera división ahí estamos coordinando con los chicos para hacer la transmisión ya de ataque en tercera división pero hoy vamos a hacer las pruebas respectivas pronto así que ahí tienen que estar atentos a las redes sociales de TuZonaX y por supuesto a nuestras redes sociales que son instagram arroba ataque directo radio también en nuestra página de facebook ataque directo FM para aquellos que me han preguntado qué significa FM no es frecuencia modulada es femenino masculino porque abarcamos el fútbol femenino y también la tercera división y también queremos notificar twitter que tenemos también nuestra propia red social que es arroba que un bajo ataque directo mi estimada carlita ha sido un placer muchas gracias por participar con nosotras en esta entrevista te deseamos mucho éxito y que te siga yendo bien con este trabajo arduo que vas a tener por meses a través de de tu home office gracias un abrazo para todos ustedes vamos a estar acá siempre perfecto y también a todos aquellos que nos sintonizaron le queremos dar las gracias por su sintonía tuvimos una alta valga redundancia sintonía que tuvimos el día de hoy saludar también a nuestro DJ nuestro jefe DJ Fakir que estuvo a cargo de la puesta en escena muy pero muy buen trabajo el que realizó el día de hoy y la próxima semana vamos los lunes ahí estaríamos con Denise con Giselle esperamos que con Marisela porque vamos a hablar de la selección chilena porque habíamos hablado de lo que habían realizado en la Turkish Women's Cup y también íbamos a hablar vamos a analizar el tema del repechaje porque suspendieron los Juegos Olímpicos y lo que pasó con las 20 así que eso vamos a hablar este día lunes super super ahí vamos a estar atentos vamos a hablar de todos esos detalles de nuestra selección como están ellas también viviendo esta cuarentena que va a ser un tema sí claro está Carlita un placer saludar también a Carmen Araya que nos acaba de escribir que dice cariños para Carlita siga adelante lo hace muy pero muy bien y coincido plenamente Carla para nosotros ha sido tremendo aporte significativo dentro de la radio y por supuesto que te sigan llegando cosechas en tu trabajo sé que tarde o temprano Unión la galera va a volver a la división que realmente se lo merece y esperemos que sea pronto así que gracias nos encontramos a las 22 horas así que vamos a estar informando todo el acontecimiento del fútbol femenino con la selección chilena Fakir muchas gracias te agradecemos la puesta en escena y por mi parte me despido ha sido un placer saludarlos a todos sigan sintonizando nuestros programas en tu zona X ya mañana se viene LDP con nuestro compañero Roberto Alfaro y Terrence Graham a partir de las 18-15 horas por la señal de tu zona X con LDP también vamos a tener la sexy coach ahí vamos a estar informando que día va si va el viernes o va el sábado y por supuesto nuestros compañeros de labores de solo para perdedores con Felix Godin y Vane Ríos así que ahí vamos a estar informando que otros programas se van a estar sumando ah y también se me olvidaba señalar que el sábado va a estar mágico y misterioso con Molly Jones Manostar y Claudette Esterna así que ahí vamos a estar informando con más detalle a través de nuestras redes sociales arroba tu zona X el Instagram y en tu zona X a través de Facebook un placer nos encontramos el lunes a partir de las 22 horas por la señal de tu zona X con ataque directo femenino y recuerden que sea gol nos vemos chao 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 y Gracias por ver el video.